Bienvenidos al lugar de terror extremo, donde exploramos los rincones más oscuros y espeluznantes de la cultura popular. Si eres un fanático del terror, las historias de miedo y el suspenso, este es el lugar para ti. Hoy queremos compartir una historia de terror que nos dejó sin aliento. Una historia que te mantendrá en suspenso extremo hasta el final. Pero antes, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo contenido. Sin más que agregar, comencemos. El día de hoy les voy a contar una historia bastante extraña, llamada dulce, o truco. Había una vez una antigua tradición en la que las personas celebraban el final del verano y la llegada del otoño, momento en el que las cosechas estaban listas para ser recolectadas. Sin embargo, esta celebración estaba manchada por un oscuro ritual que se llevaba a cabo en esta noche, el nacimiento del dulce o truco. Cuenta la leyenda que, en esa noche, las puertas entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se abrían, permitiendo que las almas de los difuntos regresaran a la tierra para visitar a sus seres queridos. Pero no todas las almas eran benevolentes, y muchas de ellas buscaban venganza o alimento para sobrevivir en su regreso al mundo de los muertos. Así, las personas se disfrazaban con máscaras y ropas para confundir a los espíritus y evitar que les hicieran daño. Pero esto no era suficiente para algunos espíritus más malévolos, que exigían un tributo de alimentos para dejar a las personas en paz. Y así nació el dulce o truco, si las personas no daban un tributo de dulces y golosinas, los espíritus podían hacerles daño o incluso llevarse sus almas consigo al mundo de los muertos. Con el tiempo, esta tradición se fue transformando y adaptando a diferentes culturas y regiones del mundo, hasta convertirse en la fiesta de Halloween tal y como la conocemos hoy en día. Pero la sombra del «dulce o truco» sigue presente en cada niño que sale a pedir dulces en la noche del 31 de octubre, preguntándose quiénes son los espíritus que acechan en la oscuridad, y qué pasaría si se atrevieran a negarle su tributo. El problema de esto es que hay una historia que se cuenta sobre este día. Hay una historia espeluznante que se cuenta sobre el «dulce o truco» que ha sido transmitida de generación en generación. Se dice que, en una pequeña ciudad, en una noche de Halloween, un grupo de niños salió a pedir dulces. Uno de ellos se llamaba Michael y tenía la costumbre de llevar una bolsa enorme para recolectar más dulces que los demás. Mientras caminaban por las calles oscuras, llegaron a una casa que estaba apartada de las demás. Era una casa antigua, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Pero lo que llamó la atención de los niños fue un altar extraño que había en la entrada, con velas encendidas y una calavera humana en el centro. Sin embargo, lo más inquietante fue cuando un anciano extraño salió de la casa y les ofreció dulces a cambio de que tocaran la calavera y dijeran unas palabras en voz alta. Los niños, asustados, se negaron a hacerlo y salieron corriendo. Pero Michael, el niño de la bolsa de dulces, decidió quedarse y tomar un puñado de golosinas del altar. De repente, el anciano desapareció y un viento helado sopló en la calle. Las puertas y ventanas de la casa se cerraron de golpe y los gritos de Michael se escucharon en la oscuridad. Los demás niños, asustados, llamaron a la policía, pero cuando llegaron a la casa, encontraron la bolsa de dulces de Michael vacía en la entrada, junto con la calavera humana que estaba en el altar. Desde entonces, la casa ha permanecido vacía y abandonada, pero se dice que, en las noches de Halloween, se pueden escuchar los gritos de Michael y ver una figura oscura en la ventana de la casa. La leyenda del dulce o truco, en esa ciudad se convirtió en un tabú, y los niños de la zona evitan pasar cerca de la casa en la noche de Halloween, por temor a encontrarse con el espíritu del anciano y su maldición. ¿Qué te pareció? Si te gustó esta historia y quieres más, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No te arrepentirás. Nuestro contenido te llevará al límite y te mantendrá en suspenso. Así que no esperes más, dale like y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de fanáticos del terror.